En la parada de autobús, la vi pasar Una chica distinta sin igual, con su melena rubia Un brilho al caminar, del pie de pentado Sin poderlo evitar Las seguí por la ciudad, sin duda Hasta el puerto donde ellas se querían entrar En silencio, la noche la acompañaba Descubrí su secreto, una sirena en el mar Oh, sirena mía, vives en el mar Con tu belleza mi corazón conquistar Nunca imaginé que te encontraría aquí Sirena mía, en fin Quiero sumergirme sin medida ni frenar La parada de autobús, la vi pasar Una chica distinta sin igual, con su melena rubia Un brilho al caminar, del pie de pentado Sin poderlo evitar Las seguí por la ciudad, sin duda Hasta el puerto donde ellas se querían entrar En silencio, la noche la acompañaba Descubrí su secreto, una sirena en el mar Oh, sirena mía, vives en el mar Con tu belleza mi corazón conquistar Nunca imaginé que te encontraría aquí Sirena mía, en fin Quiero sumergirme sin medida ni frenar